Hoy quedamos de darle un diagnóstico de cómo está el 100% de la totalidad de los planteles divididos en dos áreas. Por una parte, cuáles tienen alguna problemática de infraestructura, perdón, entendiéndose por ello algún salón, algún techo, algún área que no esté terminada al 100% o que tenga que ver con cableado de energía. Y en otro, cuáles escuelas carecen de los servicios mínimos básicos, bebederos, baños, etc. En virtud de ello es que tendremos que estar haciendo un calendario para que en 10 días esto pueda quedar solventado, al menos en estos 26 planteles que hoy se encuentran tomados y que se pueda empezar ya con los padres de familia, con la propia Asociación Estatal de Padres de Familia, quien también le debo reconocer que se ha inmiscuido en este proceso para trabajar de la mejor manera y que empecemos a ver resultados.